La nave es un centro sociocultural sin fines de lucro, autogestionado, todas las clases y talleres son gratuitos, nadie paga por nada y se da todo, sabes, tú das todo lo que tienes pero no cobras y lo otro te da todo lo que él tiene pero no cobras. Un espacio de creación, de trabajo y de creación artística y está dividido en tres espacios, bueno, en varios espacios, lo principal está el gimnasio, el teatro, la sala de danza y la sala de música. Aquí salen muchas compañías, salen muchos profesionales y a nivel cultural, lo que se puede llegar a hacer, enriquece naturalmente a la ciudad y con los festivales que hay alrededor. Que haya crisis o que la gente duerma más en la calle es verdad, entonces el arte o las cosas, la cultura en sí sirve para un poco que esta gente no tenga que recurrir a la calle o otras, que encuentren aquí otro camino. Gracias. Gracias.